Bueno, y está con nosotros en este momento un buen amigo, dirigente deportivo, entrenador y por demás, una persona que ha logrado que Moca y la provincia de Espaillat se coloque en el mapa nacional con un evento que se hace todos los años, que es el Clásico de Vitillas. Nos referimos a nuestro hermano Darling Guzmán, que está con nosotros aquí en compañía de una de las bellísimas modelos del Clásico para que nos diga cómo va el montaje y la gente que siempre está pendiente de esto. Gracias Andy por recibirnos, ando acompañado de Aleymar. Ella es parte del nuevo grupo de chicas de este año de modelos que estará trabajando con nosotros en este Clásico. Bueno, esta versión número 14, muy esperada por mucha gente. Como han visto desde el año pasado en adelante, hemos estado haciendo el Clásico en verano en una temperatura más ambiental, más propicia para lo que es este juego callejero un juego que se realiza en las diferentes calles del país y que ya se está formando de una forma tal para hacerlo un deporte nacional e internacional. ¿De dónde te sale la idea, Darling? Porque tú acabas de mencionar, la Vitilla, eso es un grupo de tigres, agarra ahí y toma. Pero sin embargo ya no, este es un evento donde vienen equipos de todo el país. Bueno, de todo el país no, le tengo una sorpresa. Viene un equipo este año de Nueva York. Ya Nueva York compró vuelo y todo y vamos a tener en esta versión número 14 una representación de la ciudad de Nueva York. Obviamente dominicanos, pero sí que residen allá en la ciudad de Nueva York y van a estar aquí compitiendo con las demás ciudades que van a venir. ¿Cuál es la fecha? ¿Qué tienen que hacer los equipos que quieran participar? ¿Cuáles son los premios? Bueno, ya los equipos están inscritos, ya el cupo es para 10 equipos, es el formato que tenemos dentro del calendario. Los premios son 20.000 para el primer lugar, 12.000 para el segundo y 10.000 para el tercero. Hay premios adicionales para el jugador más valioso y para el mejor pitcher y tenemos una incursión nueva. Vamos a hacer, si el tiempo no lo amerita, una competencia de cuadrangulares donde cada equipo va a elegir un jugador. Se le van a hacer 10 pichados y quien saque más pitillas se va a llevarle un premio de 2.500 pesos. ¿Entonces cuándo será el evento? El próximo domingo 1 de septiembre en la rotonda de la calle Sánchez a las 10.30 de la mañana. Bueno, Darlin, pues felicitarte por este evento que es una innovación. Como tú dices, la gente lo espera cada año. Bueno, usted vio que hubo un año que se lo dedicamos a nuestro senador Carlos Gómez y que es un enfermo con la pitilla que sabemos que va a estar por allá. Sí, sí, entendemos que sí. Así que ya en el transcurso esperamos, ¿verdad?, que nos visites otra vez. Sí, sí, para la próxima semana. Dar un poquito más de calor y que la gente siga pendiente del clásico. Gracias, gracias por recibir. Un placer y a la joven también, gracias por venir por aquí. ACM, al compás del mundo.